Se ve el conejo Ven cabrón Ya, ya, cálmate Cálmate Viene con dos lazos Cortó uno este grato Se ve el conejo Tengo 40 Tengo 2, lo voy a ir a 100 Tengo 40 Tengo 30 Una Tengo 40 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 No, no es el tercero Tengo 41 pero no voy a tener una pero... me parece el todo el tiempo de la hijita ya, ya fui, ya fui mira, mira, mira cómo va el segundo la interpintación mental mira, tremendo conejo mira, mira, mira mira, mira mira, mira, mira mira, mira, mira ¡Suscríbete! 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 Un tremendo conejo Es casero, ¿no? Un tremendo conejo No se ve nada, casi Pero bueno, primero Un tremendo conejo, ¿no? Un tremendo conejo Un tremendo conejo No alcanza el cabro, ¿no? A mi que no, pero Mira Primero lazo Un tremendo conejo que vamos a soltar En otro lado, para repoblar Buena, buena bonito el conejo primer lazo el conejo al estilo a la bocina te fuiste bruto el primero tremendo el primer lazo, el primer conejo el primero es que pasa el primero es que pasa el segundo el segundo el segundo me sacaron uno aquí, anoche, anduvieron aquí guiando miren, ahí están los pelos, andaron cazando, ingresando los lazos me sacaron uno aquí guiando, pero bueno, que lo aprovechen ahora, no habían sacado mucho tenía el segundo guiando, me lo sacaron de ayer guiando va, me revisaron los lazos guiando y este lo desarmaron anduvieron por aquí anduvieron por aquí cazando, foqueando y nos sacaron uno ya bueno, esperemos que no hay que hacer más mucho el lazos me van cazando, hay Dios y tengo otro buena buena tengo otro aquí, cazadito está tranquilo el bruto buena buena, tengo el segundo cabro habría sido el tercero, pero bueno el segundo el segundo para repoblar el segundo para repoblar está brujo, mira, casi se va a ver si se me va, este bruto un poquito más chico que el otro, pero va a repoblar el segundo ya cálmate habría tenido tres ya, o sea las que me sacaron de las 300 cálmate bruto los lazitos nuevos que hice están dando fruto andate mancho, andate mancho, andate mancho ya, tenemos dos tenemos dos minimal un malo para repoblar y eso que me revisaron los lazos acá hay uno este seca a febrero en la mañana y está cuando pasaron los viejos buena 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 tengo dos buena 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 tengo otro tengo otro tengo otro no dónde está ahí mira el tercero el tercero cabro buena buena el tercero, el tercero excelente el tercero mira, mira, mira el tercero, mira, mira el tercero conejito cabro tremendo conejo buena buena ya se casó hace poco también no lo vieron los viejos para repoblar el tercero a la mochila de juiste tercero, a la mochila de juiste tercero el tercero buena buena para repoblación para repoblación bueno, un momento en un vaso tercer conejito y agua excelente mañana excelente mañana con tres paquemas dispensaste el tercero el tercero el tercero el tercero el tercero No, no, no. 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 Vamos a soltar el cuarto conejito. Lo bueno, ¿no? Lo bueno, ¿no? Ya, te escuché. Te escuché. Mira, 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 mira cómo va. Ya, 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 ya ¡Aya!